Faltan solo dos capítulos para su gran final. ¿Conseguiste mi visa? Prepárense para momentos impactantes. ¿Se encuentra la señora Francesca? Inesperados. ¿De qué haces de mi casa? No te pierdas el penúltimo capítulo de Al Fondo Hay Sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América. Y este lunes, prepárense para el gran final. ¡Gracias!